Mira, Esparto, lo que hoy día vamos a hacer es un pastel de chocolate, entonces tú tienes... ¡Oh, qué rico! Sí, ese pastel de chocolate, como le digan, tienes las fresas en tu casa, entonces tienes que ir por ellas. Sí, ya, ya vengo entonces. Ok, ok. ¡Ay, espérense! Aparte de las fresas, también necesitamos unos chocolatitos que le encargué... ¡Ay, voy a ir por él! A ver, Esparto... ¡Ay, espérate, necesito unas patatitas, unas patatitas que tengo mucha hambre y esto! ¡Esparto! ¡Ay, me atoré, me atoré en la puerta! ¡Ay, ya se cierra! ¡Esparto! 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 ¿Por qué te... qué te pasó? ¡Esparto se murió! ¡Chicos, Esparto se ha muerto! ¿Qué pasó? ¡Esparto, por qué te has muerto? ¿Qué fue? ¡Ay! ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡Qué hago muerto ahí! ¡Eres tú! ¿Cómo te he morido? Yo soy yo, y yo soy tú. Bueno... Y si tú eres... Eres... Yo... ¿Quién soy? ¿Por qué te ríes si te acabas de morir? ¡Eres un fantasma! A ver... ¡No! ¡No! ¿Por qué me golpea? Debe innecesario golpearme. ¿Quién es este? ¡Eres tú! Alguien nos tendió una... Ya, ya me andas clonando. ¡Espartor! Alguien nos tendió una... Alguien nos tendió una trampa. Él hizo que pensar que estaba muerto. Pero menos mal que no le salió con las... Tenemos que averiguar quién fue. Tenemos que averiguar quién fue. ¡Vete, Apartor! ¡Corre rápido antes que pueda haberse alguien que se quiera matarte! ¡Vete, vete! ¡Vete, chicos! ¡Dejen su like y suscríbanse! ¡Y siganme en Twitter para ver qué es lo que está pasando! ¿Y quién que hizo esto? Voy al baño. ¡Cuéntame! Ok. Bueno, por favor. ¡Ayúdenme!